No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeras No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeras No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeras No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeras No puedes venir a cambiar lo que hay en mi sangre Me corre el calor y las ganas de ser brillante No hay nada en el mundo que me pueda detener Nací como el sol y estoy lista para correr No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeros No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeros No gastes palabras, no tengo el tiempo para escuchar Sigo escribiendo, cayendo y creando Me importa un carajo quien venga a escuchar Ya no me importa que hablen de mí Si tengo o no tengo, si fui o no fui Ya no me importa saber tu opinión Yo seguiré andando a mi ritmo, a mi flow No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeros No me digas qué hacer, yo no te pedí que me dijeros No me digas que hacer Yo no te pedí, yo no te pedí Yo no te pedí que me dijeras que hacer Siempre hágame lo que quiero Siempre hágame lo que desee Siempre hágame lo que quiero Pero no me digas qué hacer